MÉXICO, Chile y Perú Los tres son miembros fundadores de la Alianza para el Pacífico, que tiene entre sus eres fundadores un acercamiento con Asia, una aproximación necesaria con Asia. Si enfocamos en el caso de Chile, es un país que ya ha firmado múltiples acuerdos de libre comercio o de alcance parcial con sus principales socios asiáticos. Japón, Corea del Sur, China, varios países del ASEAN. De hecho, Chile es un país fundador del proyecto que se llama P4, que existe en vigor desde el 2006 con Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Y el P4 fue la idea matriz del TPP. Es a partir del P4 que se va a negociar el proyecto del TPP. Entonces, para América Latina, el TPP viene a confirmar una tendencia y no representa una innovación de las diplomacias. Es un camino que se está siguiendo de aproximación con la región de Asia-Pacífico. Una tercera escala es la regional. Y aquí también el TPP viene a confirmar una tendencia a la diversificación de los modelos económicos en América Latina. Lo que ya se venía dibujando con la Alianza del Pacífico, ¿no? Entre países más o menos abiertos al mundo en términos económicos. Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones en América Latina ante los países que firman el TPP? Y una pregunta aquí podría ser, ¿no habría que reinventar el proyecto de integración regional? Deshacerse una vez por todas del modelo europeo que es el fundamento en lo económico para ampliarse e inventar otras vías para contemplar un proyecto de integración regional. Por ejemplo, vía las infraestructuras que pueden ser unas consecuencias del TPP, ¿no? Con el auge de China y de Asia se abren corredores interoceánicos o vía los intercambios humanos. Pero definitivamente al día de hoy el factor económico no parece ser el que va a impulsar la integración dentro de América Latina. Un aspecto que se menciona mucho es que China no forma parte del TPP y es un deseo de Estados Unidos de excluir a China. Pero esta interpretación no funciona para muchos de los otros países. Por ejemplo, para Perú y Chile que ya tienen su tratado de libre comercio con China y no tienen ningún interés en excluir a China de su modelo de intercambio con el mundo. China que también tiene su propio tratado de libre comercio con los países del ASEAN, algunos de los cuales están en el TPP y que tiene su proyecto de liberalización dentro de la APEC, el Fondo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Entonces, creo que para concluir, lo que tenemos es una diversidad de situaciones que el TPP es un momento donde se encuentran varios intereses pero que no se pueden asimilar ni con los intereses de los actores más poderosos ni con los intereses regionales. Los propios miembros de una misma región no participan en este proyecto por las mismas razones.